¿Sabe usted cómo llenar la nueva forma para los subcontratistas? La forma 1099 NEC, Non-Employment Compensation. Aquí le contamos cómo hacerlo. Mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Agent. En este video, usted va a encontrar cuáles son las diferencias entre la forma 1099 misceláneos y 1099 NEC. Significa Non-Employment Compensation. Mire hasta el final de este video para que toda la información sea de provecho para las personas que tienen que recibir una forma 1099 NEC y también para los empleadores o preparadores de impuestos que tienen que entregar esta forma. Aquí empezamos. Tenemos ya en pantalla las dos formas 1099 NEC y la forma 1099 misceláneos. Aquí analizaremos cada una de las formas para determinar y entender cómo usted debe llenar esta forma. Tenemos la forma 1099 NEC, que significa Non-Employment Compensation. Esto significa que una persona que trabaja para una empresa en la cual no tiene una relación empleado-empleador. Se llaman subcontratistas. Los subcontratistas tienen la característica de que su trabajo lo hacen a cuenta propia. Por ejemplo, si es que un pintor manifiesta tener la necesidad de ayuda y subcontrata a otra empresa que se dedica a la pintura. En esto va a ser una ayuda, pero no es una relación de empleado a empleador. Existe un contrato de por medio. Este contrato manifiesta que yo tengo que entregar la obra en un determinado tiempo. Por eso me van a pagar. El empleado, en cambio, es totalmente diferente. Yo cumplo con un horario, llego a la oficina o al taller y luego hago el trabajo que a mí me toca. Se termina el horario y me voy para mi casa. La característica del subcontratista es diferente. El subcontratista trabaja por, como decimos, contrato. La obra la tengo que entregar en una semana, independientemente que yo trabaje dos horas diarias o 15 horas diarias. El trabajo que está estipulado en el contrato va a ser el que yo necesite respetar y, en base al contrato, entrego la obra. Cuando una persona trabaja bajo un contrato, se le va a entregar la forma 1099-NET, que significa Non-Employment Compensation. Cuando nosotros decimos compensación a los empleados, entonces es una relación. Aquí dice que no es una compensación, sino que es producto de un contrato. ¿Cuál es la diferencia entre la forma 1099-NET y la forma 1099-MICELAÑOS? El formulario 1099-MICELAÑOS se ha utilizado en el pasado para informar ciertos pagos, incluida la compensación de no empleados. Ahora lo abreviamos como NEC, Non-Employment Compensation, compensación a no empleados. Pero estos pagos son para contratistas independientes que utilizaban en el pasado el formulario 1099-MICELAÑOS para recibir su ingreso. Esta compensación de no empleados ahora se lo presenta en el formulario 1099-MICELAÑOS, que es el que tenemos ahora en pantalla y estamos analizando. Este nuevo formulario 1099-MICELAÑOS se debe completar cuando el contratista, el empleador, el dueño del negocio, paga dinero que no está realmente dentro de una forma W-2. Y que no es un gasto que sea para materiales, que sea de cualquier otro gasto ordinario y necesario, que sea exclusivamente para una persona o para una entidad. Este nuevo formulario NEC significa Non-Employment Compensation y se basa en el antiguo formulario Non-Employment Compensation desde que se dejó de usar en 1982. Se lo ha revivido, se lo ha revitalizado y se ha reinstalado correctamente y se debe comprender que se da compensación para no empleados. Compensación para no empleados. Debe utilizarse y debe completarse el nombre, dirección de la empresa emisora. En esta casilla debemos poner el nombre del pagador y el número de TIN, Tax Identification Number, sea el Seguro Social, sea el ITIN o un Federal ID de la persona que recibe. El nombre del receptor y los datos de donde reside, a donde vamos a enviar vía correo la forma 1099 NEC, exclusiva para el año 2020. En 2019 usted no puede llenar una forma 1099 NEC porque no existe a disposición para ese año. En la casilla 1 vamos a poner el valor de la compensación total de no empleado. La compensación total de no empleado es el monto que el contratista ha pagado. Eso se va a reportar en lo que es la 1099 NEC, compensación para no empleados. Que es la primera letra que ningún empleado y compensación. No, NEC, Non Employment Compensation. La mayoría de los contribuyentes reconocen la NEC como la casilla 7 del formulario anterior 1099 misceláneos. Esto se ponía en la EX 1099 misceláneos, casilla número 7. Esto ahora va en la casilla 1 de la NEC. Y quién debe recibir aquella persona que se le ha pagado 600 dólares o más. Si es una persona que se le ha pagado menos, no es obligación del emisor enviar la forma. Adicionalmente, usted es obligación enviarle a los individuos, pero no es obligación enviar a las entidades. Si tenemos tres subcontratistas que son corporaciones, no estamos en la obligación de hacerlo. Si es que usted, si es que usted paga a personas extranjeras que no tengan un T-Number, un Tax Identification Number, entonces debe retener un 30% en la línea 4, la casilla 4, que es el Federal Withholding. La regla general es que debe emitir un formulario 1099 a cualquier proveedor o subcontratista al cual se le haya pagado más de 600 dólares, recogiendo la 1099 adicional misceláneos que vienen rentas, servicios, premios, recompensas y otros pagos que no sean de ingreso ganado. Bueno, aquí vemos la 1099 misceláneos. Si es que usted es un broker, tiene una licencia de management, property management, es un realtor, entonces a las personas que usted hace el manager, hace el management de las rentas, usted le va a entregar como siempre la forma 1099 con el valor recibido en la línea 1 de rentas, la línea 2 de royalties y también las personas que hayan tenido una cancelación de deuda o hayan recibido cualquier tipo como Other Income, como otra compensación que no está sujeto al Self Employment Tax, van a recibir como Other Income. Phishing, both proceeds. Y aquí está la diferencia. Estamos mirando la casilla 7, que no tiene una caja para ingresar un valor. Aquí lo único que se puede hacer es un checkmark para receptores que hayan hecho ventas directas. Aquí clasificamos a las personas que venden Avon. Pero no hay una casilla para poner el valor que usted le pagó al subcontratista, al subcontratista. Y si es que hay una retención federal, aquí se la hace en la casilla 4. Es así que usted debe distinguir entre las formas 1099 misceláneos y la forma 1099 NEC. Recordemos que la forma 1099 NEC es para quienes trabajan por cuenta propia, tienen una LLC o son contratistas o subcontratistas que estos son una entidad. A ellos se les va a entregar la forma 1099 C cuando la persona trabajó, fue contratada. No es empleado. A las personas que son empleados se les emite la forma W2, que es diferente, en la cual aquí se hacen los salarios. Si usted tiene preguntas, puede suscribirse a este canal, puede darnos un like. Si este video ha sido de información y ha sido relevante para usted, compártalo. Hágame un comentario, déjeme un comentario, déjeme su pregunta, que con gusto la vamos a responder. Muchas gracias. Que tenga un excelente día. Gracias.